Te perdiste del rincón natal Tras un sueño de distancia Sin pensar que ya quedabas Sin que te amaban Y yo con constancia Agonía de vivir sin vos O morir en un camino Que me marcha dejando atrás La maldición sobre los dos Y este es el pago que me da Ahora no me conoces Me borró tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca No podrás olvidar nunca No demuestrarás Algún día llorarás Todo el daño que me haces Tengo que sin darme paz Por tu cariño nada más Y ahora no me conoces No se juega con un corazón Como vuelvas es conmigo No pongas el gestor Buscarte fue mi engaño Y hallarte mi castigo Yo no sé cómo poder fingir Este asombro en mi presencia Yo que soñaba esta ocasión De mi pasar Te oí reír Te oí reír Y se hizo trizas No me ilusión Ahora no me conoces Me borró tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca No podrás olvidar nunca O de nuestra juventud Algún día llorarás Y todo el paz Que me haces Tengo que sin darme paz Por tu cariño nada más Y ahora no me conoces Tengo que sin darme paz Gracias por ver el video.